Guateharmónicos Bienvenidos y bienvenidas al primer ensayo virtual de la obra Los Desterrados. Guateharmónicos te da la bienvenida al inicio del aprendizaje de nuestra obra y el día de hoy vamos a trabajar únicamente ritmo y letra. ¡Vamos a ello! En este video trabajaremos únicamente el ritmo y la letra de la obra. Te recomendamos que la primera vez solamente escuches llevando la lectura para que las siguientes veces lo puedas repetir. Escucharás un conteo de tres compases con el metrónomo para que te sirva de guía. Un, dos, tres y... Uuuuua 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 Lloré los muertos bajo la luz del cielo, entre geranios tristes, lloré con el gemido de las cocinas deshabitadas. Los desempleados, ah, con la apagada linterna de las barriadas escondidas. Lloré con el gemido de las cocinas deshabitadas. Los desempleados, ah, con la apagada linterna de las... Barriadas escondidas. Barriadas escondidas. Te recomendamos ver varias veces este video para que puedas tener lista la parte rítmica. En el siguiente ensayo, en el que nos veamos, trabajaremos la línea melódica del compás número 1 al compás 20. Así que te recomendamos estudiar mucho y aquí te esperamos. Lloré los muertos bajo la luz. Lloré los muertos bajo la luz.